Buenas tardes, Edwin, buenas tardes a todos y al profesor Fabián Coito. Llegó el momento, profesor, llegó el momento para comenzar esta ruta rumbo al Mundial de Qatar y quisiera que nos transmitiera cómo está el grupo y qué podemos esperar, profesor, mañana contra Canadá de la selección, qué es lo que espera usted también de los que elija para que mañana tengan este primer compromiso. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que llegamos muy bien, con muchas posibilidades de sacar una buena fecha FIFA de estos tres partidos de esta ventana que nos toca en septiembre. Tomamos así los partidos, si bien lógicamente que nos hemos enfocado en este primer compromiso que tenemos, en este paquete de tres partidos que nos toca jugar dos de visitante y uno, cerrar la fecha FIFA del local. Yo creo que llegamos en buenas condiciones, un grupo de futbolistas de muy buen nivel, que nos da confianza, nos hace pensar en obtener buenos resultados. Con respecto a lo que podemos llegar a ver en el partido del día de mañana, como todo partido, la estrategia del partido, se planea limitar al rival e intentar limitarlo al máximo de sus posibilidades, limitando, seleccionando en algunos futbolistas algunas situaciones puntuales y después del punto de vista colectivo, en lo que como expresión colectiva hemos visto de Canadá. Y a su vez, intentar con el juego y con lo que vamos a llevar al campo, aprovechar ciertas oportunidades que nos da la integración y la formación del equipo rival y explotarlas al máximo. Sabemos que es un partido de visitante, es el primero de la eliminatoria, con precauciones, pero lógicamente con mucha confianza en lo que nosotros tenemos. Bueno, buenas tardes. Hay futbolistas con los que hemos tenido solamente un entrenamiento o dos, pero sabemos, y por eso habíamos hablado de la importancia del Nation League y de la Copa de Oro, en contar con futbolistas en un torneo y otro pensando justamente en esto, en estas dificultades propias que todas las selecciones la tienen, no solamente nosotros, que es los días para preparar un partido. Claro, con respecto a la conformidad, sí, por supuesto, porque como los conocemos a los futbolistas, sabemos en las condiciones que llegan y lo que esperamos y lo que pueden dar cada uno de ellos. O sea que estamos conformes, sí, con lo que hemos podido hacer, con lo que ha sido la preparación del partido, con la idea que tenemos, la hemos preparado, la hemos compartido previo a encontrarnos todos y cuando, desde que estamos todos juntos, hemos venido hablando repetidamente de lo que es nuestras posibilidades y cómo las vamos a llevar adelante en este compromiso. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar en el partido, por lo tanto, la expectativa nuestra es ojalá que hayamos podido transmitir esa idea en forma clara, que se haya asimilado la idea, que nos encuentren en un buen momento del juego y que hagamos un gran partido de fútbol para sacar un buen resultado. Bueno, buenas tardes. Y hemos intentado observarlo repetidamente y, bueno, ir decodificando un poco situaciones que hemos visto a lo largo de los partidos anteriores. Todos los partidos son diferentes y no hay dos partidos iguales, por lo tanto, solamente algunos comportamientos, algunas situaciones de juego, asociaciones, características individuales. Y destaco de Canadá la versatilidad que tienen para cambiar la distribución de los futbolistas en el campo y mantener ese rendimiento durante el partido. Por lo tanto, también para eso nos hemos preparado. Sabemos de la fortaleza del equipo que vamos a enfrentar, pero también estamos muy confiados de la capacidad de nuestros futbolistas. Y repito lo que dije en la respuesta anterior, ojalá que la transmisión de la idea haya sido certera y podamos llevar al campo una buena expresión colectiva. Sí, y hemos detectado otras fortalezas más, pero puntualmente esos dos temas han sido objeto de los entrenamientos, de las charlas, de los videos que hemos compartido destacando esas fortalezas y cómo contrarrestarlas. Que en definitiva de eso se trata entrenar, porque una parte es observarla y justamente lo que nos diferencia a los equipos de fútbol y a los entrenadores es que debemos encontrarles soluciones a esas situaciones que vemos del juego. Y como tú decís, son dos importantes puntos fuertes del equipo rival y bueno, se contrarrestan lógicamente, evitando fútbol innecesario. Pero una vez que hayan sido cobrados, concentrarnos en cómo los hemos entrenado, de qué manera vamos a intentar minimizar las posibilidades del equipo rival en ese aspecto. Y con respecto a las transiciones también. Hay formas, o no es que haya formas de contrarrestarlas, sino que debemos intentar evitarlas, culminando las jugadas, teniendo vigilancias al momento de que ellos recuperaron el balón, y correr. En definitiva las transiciones rápidas se tratan un poco de eso, de salir de la zona defensiva y pasar rápidamente a la ofensiva, o viceversa. Por lo tanto, estar dispuestos también a hacer desplazamientos que nos permitan posicionar gente cerca de nuestro barco en caso de que las dos anteriores ideas no hayan funcionado. Creo que estaba condicionado un poco también esas visualizaciones que tuviste un poco a la propuesta del equipo rival. Estados Unidos es un equipo que intenta adueñarse rápidamente del balón, controlarlo, dominarlo, y quizá la estrategia del partido le dimos mucha importancia, o la importancia que debe tener a limitar al rival, a controlarlo, y en ese aspecto salió bien, y también tuvimos posibilidades de ganarlo el partido con chances claras que no convertimos en situaciones puntuales del juego. Y contra Panamá fue un partido diferente, también por la capacidad, por el estilo, por el modelo de juego del equipo rival, que nos permitió de repente recuperar más arriba el balón, llegar con mejores posibilidades. Nuestros equipos estaban conformados de forma diferente también. Y bueno, a mí me gusta defender no tan cerca de nuestro barco, tener posibilidades de recuperar el balón más en la zona central del campo, o en campo rival, lo cual es realmente muy difícil. Y aparte, este es un equipo que no se deja presionar en campo propio, y si se ve presionado rápidamente juega con sus atacantes para salir de la zona defensiva. Por lo tanto, tampoco es tan fácil recuperar lejos del arco nuestro, y hay que estar muy atento a si estamos presionando una posibilidad de salir de esa presión con una pelota larga que tampoco nos sorprende. La idea, lógicamente, que es recuperar el balón más cerca del arco rival. Sí, bueno, como tú decís, en la primera vez lo estoy viviendo muy bien, con mucha confianza en el plantel, en el grupo, en los futbolistas. La verdad que es una experiencia magnífica y realmente un desafío muy lindo, más allá de la importancia, de la responsabilidad, de la exigencia, de todo lo que rodea a este tipo de partidos, que no los he vivido directamente como entrenador principal, pero sí, por supuesto, formando parte de cuerpos técnicos de selección nacional, muy cercanos a estar directamente involucrado en el cuerpo técnico como entrenador principal. Y no sé si es Canadá la presionada. Yo creo que todos, en el fútbol, siempre lo digo, en toda actividad, en todo rol, en toda tarea, pero en el fútbol, puntualmente, por la popularidad, por el prestigio, por lo que genera, siempre hay presión. Una cosa es que haya, otra cosa es sentirse presionado. Personalmente no me siento presionado, me siento muy seguro, muy confiado de lo que podemos llevar al campo. Y no sé cómo se sentirá Canadá. Ojalá podamos pasarle, o que le genere ciertas cosas, esa responsabilidad de ser locatario y distorsione o disminuya su rendimiento. Pero eso no lo puedo saber, ni tampoco son cosas que, en las cuales me distraiga, solamente me concentro mucho en todo lo que puede generar, o lo que puede depender de nuestro rendimiento. Vamos a hablar de algo que puede llegar a pasar, que no lo sabemos. Va a ser tan difícil, tan pareja, tan difícil de prever resultados, como cualquier eliminatoria mundialista de cualquier área. Por lo tanto, no va a ser la excepción con CACAF. Sabemos de lo difícil que va a ser sacar resultados de cada partido. De visita, porque somos visita, de local, por la posición y la postura que pueden llegar a traer los equipos rivales. Hay que estar seguro de lo que uno puede, estar tranquilo, estar confiado, creer en los futbolistas, en la selección, en la historia, y ir al campo a tratar de imponer las condiciones para sacar un buen resultado. Sobre la dificultad, lo parejo y lo bravo que va a estar, no tengo ninguna duda que va a ser una eliminatoria como las que son a nivel de CONCAP y las que como son en el resto del mundo, que son muy parejas. Y vemos los resultados de países o entre países que daría la impresión a priori de que no se podía dar y de repente resultan. Así que estamos preparados, sabemos de las dificultades, confiamos plenamente en lo que nosotros podemos hacer. Del punto de vista físico, yo creo que estamos bien, más allá de que llegamos a ser los futbolistas en distintas condiciones uno de otro, pero llegamos en condiciones, repito, pensando en los tres partidos, en buenas condiciones para tener un número de futbolistas a la orden para cualquiera de las situaciones que nos permita armar un equipo competitivo. Con respecto a Romel, él está sano, él está bien, y bueno, dependerá la decisión nuestra, un poco de la estrategia, de la idea, de la forma de encarar estos partidos, y de lo que consideremos que impacta en qué momento del partido, si es que no lo consideramos para 90. Eso lo vamos a ver y, si bien lo tenemos decidido, se verá a la hora del partido. Toda idea se basa en aspectos tácticos, aspectos técnicos, aspectos físicos, aspectos psicológicos. Y bueno, la concentración es, diríamos, que es mantener la atención en un foco, o mantenernos enfocados, mantener la atención en algo de todo lo que hay, que hace al juego, al partido, al contexto. Y la concentración es mantener esa atención a lo largo de todo el partido. Se trabaja en eso, por supuesto, creo que no solamente nosotros, todas las selecciones y el futbolista profesional, justamente, va adquiriendo rasgos de madurez cuando tiene la capacidad de mantener la concentración, y no se distrae, pensando en lo que pasó, o pudo pasar, y no pasó, ni tampoco adelantando cosas que no son las, la jugada más importante, que siempre es la próxima. Y con respecto al temple, me permito creer, o decir, que los futbolistas nuestros lo tienen, de que es un rasgo distintivo de esta selección, y de que en ese sentido estamos muy bien. Lo que hay que equilibrarlo, que hay que saber que no todo es emoción en el juego, que hay que pensar, que hay que tomar decisiones, que hay que ponerle ciencia en algún momento también al juego, y bueno, y también es un rasgo del nivel del futbolista tener esa capacidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero por supuesto que sí, que son dos de los tantos aspectos psicológicos, la decisión, la valentía, la atención, concentración, la consistencia del equipo, son aspectos en los cuales hemos hecho mucho hincapié desde que iniciamos nuestro proceso con la selección de Honduras. Gracias. 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 Gracias.